Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo aquí con mi compañero y hermano ¿Cómo te llama? Edgar, eso es, Edgar aquí mi hermano y hoy, Edgar el señorcito me va pensaba que hacía una partida me va me va a abrir un cofre, ¿vale? no lo podáis a creer ayer estuve en un cumpleaños y me empezaron a gastar gemas yo no, yo tenía el móvil apagado me empezaron a gastar gemas, que no es normal y se acaba de resetear todo todo lo que hice ayer se me acaba de resetear entonces pues eso, esto es lo que quería hablar aquí, un cofre mágico gratis, pero si yo por ejemplo lo de aquí esto no es algo que vale dinero, ¿cuánto? ¿cuánto saldo tengo? como veis tengo dos céntimos así que no no voy a poder tener más gemas aún así que si os sale legendario no, 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 que ayer ya abrí muchos no lo grabé, pero es que no pude bueno, me lo abrieron así que Edgar a que me vas a abrir el cofre mágico sí ábrelo, dale aquí dale, gratis ahí cofre mágico gratis oh, 500 de oro dale vale, mi mierda dale mi mierda, dale bueno, gigantes dale vale 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 no, tío no por lo maldito sí y me sopla la cara me sopla es que no no me ha tocado nada pues que bien que bien ya no puedo bueno, tengo los guardias me han dado los guardias muchas gracias Edgar pero es que me puede, ¿sabes? bueno, vamos a ver que sale calla hay mi gato hablando que no había salido todavía ningún vídeo entonces quería salir a ver si aquí no está con la agenda yo al menos tío, es que ni aquí ni aquí no me toca ni vaya a lo mejor más gordo eh, truñardo loco menudo truñardo le pongo por elixir el último de todos ah, no pero estos son de los que no tengo nada, nada ah, sí, sí, sí hola ya no le serán fueguitos de esos artificiales tanto guapo pues en breves bueno ah, sí ahora subiendo hacia aquí esto es para abajo entonces ahora para arriba sería así ¿vale? es que hace tiempo que no y aquí tenéis la arena legendaria nueva ¿vale? aquí no se sabe no sé cuándo va a salir pero ahí está no sé si ya ha salido me parece que sí que ha salido y aquí tenéis el monte puerco que lo han cambiado entonces esa carta saldrá en breve no sé cuál es ¿vale? va a salir una ahí aquí que esta sí que sé cuál es yo es la bandida en el canal de Álvaro 845 os podrá salir os lo recomiendo es muy hace muy bien las de esto la maga y estos dos ah vale la legendaria es la bruja nocturna y las otras no sé si serán los murciélagos ¿vale? y pues la otra será esta será el hechizo de curación no sé y esto cuando subéis a 4000 seréis combatientes de nivel 1 cuando subéis a 4300 combatientes de nivel 2 después convenientes de nivel 3 después maestros después maestros de nivel 2 maestros de nivel 3 campeones grandes campeones y campeones definitivos que esto ya es la hostia ¿vale? entonces aquí en los cofres como veis pues ¿y usted? recompensate ¿qué es eso? aquí también lo tienen aquí también lo tienen aquí también lo tienen aquí también aquí también aquí también pero con menos cartas ¿sabes? cada uno aquí también lo tienen aquí también aquí también me parece que aquí ya no ¿ves? aquí ya no está el cofre ese y como podéis ver todos los cofres las cartas de los cofres son iguales ¿vale? 738 me parece que eran sí 738 ¿vale? la del supermágico todo es igual todos los cofres son igual de la arena legendaria nueva y pues adiós arena legendaria ahora eres montepuerco montepuerco tiene bastante buena pinta ¿qué quiere usted? es que aquí el señor estaba viendo los dibujos entonces te he molestado ¿no? ¿no? bueno no me ha secado legendaria pero te lo perdono porque el cofre no era apagado pero bueno me fastidia que a un amigo le haya salido el sí el tronco y ahí pues me tuvo que salir esta mierda más gorda no es culpa tuya ¿vale? ahora está más guapo esto y el clon este estaba bastante bien carismáticos 2 bueno a ver a ver a ver es que no sé qué mejorar de momento si no lo utilizo no lo voy a mejorar si no lo utilizo hasta que no utilice nada no lo mejor ¿y la nueva poción? será la de la de los hechizos esa voy a mejorar al mago y a esto al 8 no no me gusta mejorar las cosas al 8 son los duendes bueno así que pues vamos a hacer una partida y cuando acabemos la partida acabamos el gameplay que aquí me van a querer ver los dibujos aunque parezca extraño sí los tengo que ver bueno bueno yo ya me pondré el youtube ahí a esto full hd 4k 2016 no porque no es 2017 me cago en todo voy a cagar voy a cagarme en todo yupi bueno no es que me haya hecho mucho daño tampoco pasa nada antes de que llegue me gustaría soltar los barros de elite bueno podría haber sido un combo ahí magnífico pero va a ser que no el hacemos daño al mago nos tira la torre nosotros el también hacemos daño al mago vale no está mal no está mal tiramos esto aquí la mosquepera ya yo la llamo mosquepera no sé por qué me gusta llamarla así es divertir ponerle nombre a los sí no sé me entretengo estoy aburrido en casa ¿vale? no pasa nada no le hagáis daño no 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 eso es bullying eso es bullying eso es bullying bueno a ver vamos a ver que se ponga aquí nuestro elixir vamos a atacar por esta banda a ver que los llegue así pues que bien es que esto no lo estaba bien Lo siento que he estado callado, que no lo estaba mirando. Que no he estado ni atento casi. Yo no estaba jugando, estaba jugando mi hermano. No sé si habrá defendido a Duel Chispitas, pero muy bien. Qué bien, ¿no? Pues antes de que... Y le tiro esto. Y aquí esto. Y le tiro el Chispitas, ¿vale? Aquí los duendes. ¿Me distraen? ¿Lo matan? Qué bien, seis para... Para eso. Voy a una de chocolate, ¿eh? ¿De qué? Bueno, vale. No lo digas eso ahora en el vídeo, ¿vale? Que él ha venido a comprar piluetas y el niño está contento. No tiene más... Más cosas, ¿eh? Esto aquí. Me va a tirar la torre y lo sé. Pero, pero, pero... Menos mal que hemos empatado. Menos mal que hemos empatado. Eh, bueno, pues, 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 pues... conseguimos una una conseguimos una corona pues otra partida otra partida, me apetece me apetece hacer otra partida porque solo un cofre pues no, no da para que hablar no da para que hablar no da para que hablar no voy a tener esto aquí y detrás los armadillos de alite uuuu que dolor le voy a partir la cara pao dios mio que dolor vaya mi de barbados no he dicho nada no he dicho nada pero porque yo pillé ahí con el lava con el sabueso de lava que divertido yo un compañero que no sabe lo que es un lava por dios que no vato oh yo no tengo el mago de hielo en otro mazo pero lo tengo ya al menos lo sé utilizar paquete malo dios mio pero cuantas legendarias ha sido este dio que me tiran a la torre que no tengo nada para defender esta mierda yupi no te dejes es que este mazo es una mierda yo no me lo he hecho lo hizo izan ramírez que conste el peor jugador de clase royale de la historia aunque estén en arena 8 la han subido si 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 es que salta a fuegos artificiales ah pero salta a fuegos artificiales cuando bueno aquí salta el aire salta el aire salta el aire ah y aquí también salta eso que raro pues de aquí es lo único que salta de ahí para adelante porque de aquí por aquí no salta nada las pizras mágicas esas están aquí hmm algún día me tengo que hacer una teoría o algo así eh si si vamos a hacer una partida pero con mi mazo ¿sabes? de mi mago que a ver hay que metirlo el mazo es caro caro es el mazo un rato pero hostia pues por la televisión que no tengo entendida también muy útil estoy viendo un espirro sé hay algo parecido a un espirro parecido bueno parecido pues que bien no me tira la torre yuppie que divertido si ya comenzamos con eso vas a perder bueno porque ahí te acabas de caer te has de decir tontamente porque yo ahora mismo te pedo aquí el ojaldere esto tiene que llegar a la torre vale llegar llega llegar llega llegar llega y no otro toque tío lo que hubiera dado yo porque diese otro toque bueno 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 le hemos dejado la torre ahí echa muscadita cuando se le vaya es ahora lo tiro tengo al 3 al 4 no es que haga mucho dinero pero tiramos la torre así que si no hace nada pues yo ataco no puedo tener todavía la la cosa esa no puedo tener la torre infernal porque la acaba de tirar así que se podría decir que se está dejando se podría decir también pues mira un cofre gratis que bello que bien dios mio es que este mazo este mazo reparte reparte lo que no está escrito él solo quería tirarme una torre ya está lo entiendo y hemos ganado dos dos copas bueno pues 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 ya estaría no ya estaría pues ya estaría si ya estaría si ya estaría pues ya está vale ya está así que pues hasta luego no sé cómo llamaros porque no 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 dejadme en los comentarios pues cómo os puedo llamar no propios la quinta la quinta la quinta la quinta no sé cuánto pues yo yo polinos ahora los polinos es pol polinos polinos polinos